Yo soy muy respetuoso de los acuerdos y además del planteamiento que nos realizó tanto el TEC de Monterrey como el Comité Directivo Estatal. No hay ahorita una posibilidad de manejar quién pudiera ser el que abandere, en este caso la candidatura a Acción Nacional. Yo lo que te puedo decir es que de acuerdo al plan, que de manera personal y como equipo hemos planteado, vamos caminando, logramos sacar un buen lugar en la cuestión de posicionamiento, punteamos también en la cuestión de que tiene que ver con los positivos, tanto de acercamiento como de honestidad como de liderazgo.